... ...bueno, la actividad que hoy realizamos es una plantación... ...esta vez con niños más pequeños, de 5 o 6 años... ...son alumnos de la SAFA que nos pidieron hace tiempo... ...el hacer este tipo de actividad con ellos... ...y este año pues en lugar de hacerlo con niños y con niñas más mayores ¿no?... ...pues hemos optado por hacerlo con los niños más pequeños ¿no?... ...se trata de hacer una plantación por grupo y explicarle un poco pues... ...la importancia que tienen los árboles en la naturaleza y en el medio ambiente... ...explicarle cómo plantar un árbol y bueno y toda la biología también de este parque... ...ya aprovecharemos porque vamos a estar con ellos todo el día... ...y con sus profesores y profesoras para explicarle pues cómo funcionan los... ...los vegetales dentro de un parque urbano como es... ...como es este y bueno y pasar con ellos pues un día que yo creo que agradable... ...sabéis que lo hemos tenido que suspender dos veces por la lluvia... ...pero hoy va a ser un día magnífico y esperemos que... ...que nos lo pasemos bien con los niños y sobre todo que ellos se lo pasen bien... ...de estos niños y de estas niñas ¿no?... ...esto lo estamos, lo venimos haciendo dentro de las actividades que realiza... ...la Concejalía de Medio Ambiente de realizar este tipo de plantaciones... ...todos los años con diferentes colectivos y este año ya como digo lo vamos a hacer... ...con estos pequeños y bueno pues lo que tratamos es como he dicho anteriormente... ...de explicar un poco cómo fue el funcionamiento de la vegetación en la zona... ...en la zona urbana... ...es importante destacar que como he comentado otras veces... ...el gran salto que se ha dado en el municipio de Linares... ...en cuestión de zonas verdes, en el año 2003 teníamos 250.000 metros cuadrados... ...de zonas verdes y espacios libres... ...y en el año 2015 que fue el último inventario que hicimos... ...pues contábamos ya con 558.000... ...es decir hemos pasado a más del doble de zona verde y espacios libres... ...lo que nos ha puesto ya en 9 metros cuadrados por habitante... ...de 4,1 que teníamos... ...superando con creces lo que dice la planificación... ...de los planes generales de ordenación urbanística, la ley del suelo, etcétera... ...que habla de 5 metros cuadrados hacia adelante... ...nosotros estamos ahora mismo en 9 metros cuadrados... ...y con respecto al arbolado urbano pasa igual, ¿no?... ...el arbolado urbano teníamos 9.000 y pico de árboles... ...y ahora mismo contamos ya con 21.000 árboles... ...en el último inventario que hicimos en el 2015, al principio de 2015, ¿no?... ...el empeño y el compromiso de la Concejalía de Medio Ambiente... ...y del equipo de gobierno... ...en fomentar más este tipo de actitudes... ...y en aumentar los espacios verdes... ...pues viene reflejado en todo lo que... ...en todo lo que se está haciendo en la ciudad... ...con respecto a la zona verde... ...ayer mismo veíamos como estamos intentando también... ...impactar lo menos posible en el entorno natural... ...con el tratamiento de las plagas que hay en... ...sobre todo en las palmeras y en los pinos, ¿no?... ...y con los futuros ampliaciones que se van a hacer de... ...de viales, con el DUSI, etcétera... ...pues vamos a continuar con la creación de nuevas zonas verdes... ...y con la implantación de más arbolado, ¿no?... ...el gran reto de estos próximos años es precisamente... ...el dotar de esos 60.000 metros cuadrados... ...que supone toda la zona del arroyo de Periquito Merchón... ...como zona verde, que viene ya en nuestro planeamiento... ...y bueno, pues planificar toda esa zona verde... ...para la plantación de más árboles... ...con lo cual superaríamos con creces los estándares... ...que hay marcado en este aspecto... ...y dotaríamos a la ciudad de nuevas zonas verdes... ...y de nuevos arbolados urbanos, ¿no?... ...sí, hoy estas especies vienen del vivero de Lugar Nuevo... ...que tiene la Consejería de Medio Ambiente... ...que colaboró también con nosotros en el facilitarnos este material... ...vegetal, y vamos a plantar especies que son autóctonas de Andalucía... ...de la provincia de Jaén... ...concretamente vamos a plantar granados... ...vamos a plantar lentiscos, vamos a plantar encinas... ...coscojas, adelfas y... ...rusco, también aculeatus y alguna especie más, ¿no?... ...pero todas son especies madroños, madroños también... ...y todas vienen en macetas de ese vivero... ...tienen ya dos, tres años, ¿no?... ...con lo cual, bueno, pues está... ...y además plantándola aquí, como vamos a plantar en este parque... ...está garantizada la supervivencia de las mismas, ¿no?... ...por el riego y eso, ¿no?... ...y ahora hemos comentado otras veces que... ...desde que tenemos este magnífico espacio... ...todo lo que plantamos sale para adelante... ...porque está cuidado por la gente que aquí hay... ...por los jardineros que hay aquí... ...no es como otras veces que plantábamos en lugares... ...donde después pues la plantación se nos estropeaba... ...en vías verdes, etcétera... ...porque no podíamos llegar hasta allí, ¿no?... ...aquí sí está garantizada la... ...la supervivencia de estas especies. Gracias. 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 Gracias.